Estamos en la comunidad de San Jerónimo de San Pedro, por acá se permite el turismo hacia el Parque Nacional Chiripó. Precisamente días atrás en ediciones de TV Sur Noticias, dimos a conocer un comunicado que emitió el Sistema Nacional de Áreas de Conservación con respecto a supuestos usurpadores en el Parque Nacional, precisamente por este sector. En ese comunicado se informó precisamente que habían cuatro proyectos aproximadamente que estaban funcionando de manera ilegal en propiedades de esta área protegida. Uno de estos espacios fue demolido por las autoridades y también se hizo el decomiso de algunos materiales y en el caso de los otros tres espacios, pues fueron notificados por las autoridades. En este caso se indica que el Área de Conservación, la Amistad Pacífico, ha venido priorizando recursos económicos para consolidar las áreas protegidas y dentro de esto está precisamente el desarrollo de todo este proceso legal que se llevó a cabo acá, según informaron en ese comunicado de prensa. A raíz de esta publicación, vecinos y también propietarios de estos negocios contactaron a TV Sur Noticias con el objetivo de referirse a la situación que les está afectando. Un equipo de nuestro medio de comunicación se desplazó hasta esta comunidad que está bastante alejada, por cierto, de las ciudades de San Isidro del General con el objetivo de brindar todos los detalles y la posición con respecto a estos temas. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con los vecinos y ellos nos explicaron y nos mostraron algunos documentos que tienen ellos que afirman que son poseedores de esas tierras desde antes de que se crearan los parques nacionales. Una de las personas afectadas es don Guillermo Calderón Arguedas, quien es el propietario precisamente de la finca donde se llevó a cabo la demolición por parte de los funcionarios del MINAE acá en Pérez de León, acá precisamente en San Jerónimo de San Pedro. Escuchemos acá lo que explicó con respecto a este tema. Demolieron dos estructuras de madera, dos cabañas, se llevaron todo, un montón de cosas, colchones, se llevaron cobijas, se llevaron trastos, entonces se llevaron casi todo, unas sierras, fue mucho lo que se llevaron. Me decía usted fuera de cámaras que esos espacios no los tenía para turistas, era algo ya propiamente familiar. No, eso es que ellos dicen que es un proyecto turístico para que estábamos metiendo turistas, pero sí va tras eso, pero eso lleva un proceso. Primero ver si es dueño legítimo de la tierra y después seguir el proceso, después pedir los permisos. ¿Pero en este momento no se brindaban? No, 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 sin permisos no se puede, sí han ido amigos, han ido amigos que van y se quedan en la casa, en esa caballita, ahí almorzamos, pero no, turistas no. Me decía usted que hay un proceso, actualmente se mantiene en la sala primera una denuncia y según documentos que usted nos muestra, este es un proceso que lleva ya más de 15 años. Ese proceso lleva 18 años, desde el 2004, actualmente está en la sala primera. Ya la sala recuperó los expedientes y los está analizando para ver si procede a aceptar la apelación. ¿Desde cuándo tiene usted esa propiedad? Dice que tiene los documentos, compra-venta, todo. Esa propiedad primero era de don Ahonai Jiménez desde 1957, dice él, y después pasó a Ovidio, el hijo, Ovidio Jiménez, y yo se la compré a Ovidio en el 86. Usted cuenta con todos sus expedientes, ¿verdad, don Guillermo? Toda la documentación está, la tengo yo en mi poder. Me decía usted que hay mucha molestia, porque llegaron a hacer la demolición y usted no recibió ninguna notificación de ningún juez, ningún documento de desalojo, ni nada. No, no, ningún documento para hacer las defensas que corresponden. ¿Cómo califica esta situación? Eso es un abuso y yo digo que es una ignorancia de parte de ellos, porque a mí me dicen que es que no conocen a Guillermo Calderón, pero con un proceso de 18 años, el SINAC no puede alegar eso. ¿Presentó otra demanda? Tengo entendido. Se presentó, sí, una demanda por esos daños en la fiscalía. Como les mencionaba, son también tres proyectos que ya fueron notificados por parte de las autoridades, donde les dieron un mes para que realicen el desalojo de todas estas estructuras. Uno de estos proyectos es el conocido lugar como La Chiripa, que es muy visitado a nivel turístico. Conversamos con el propietario de este negocio y aquí nos explica su posición. Nosotros ahorita, yo soy el dueño de La Chiripa, somos una familia que empezamos un proyectico. Tenemos cuatro años de que nosotros iniciamos ese proyecto con conocimiento de la parte del Minay. Ellos no pueden decir en este momento que nosotros estamos entrando a hacer algo ilegal, porque ellos lo sabían. Bueno, nosotros como comunidad, yo meto la comunidad en sí, porque la comunidad en sí se está viendo afectada sobre estos casos que están sucediendo con lo que está actuando Minay. ¿Cuánto plazo le dieron para el tema de desalojo? ¿Qué acciones van a tomar? Bueno, nosotros nos dieron un mes de desalojo. Bueno, ahorita la abogada apeló el caso. Tenemos que esperar la respuesta del Minay y vemos a ver qué caso va a seguir, porque estamos con esto que pasó. La abogada nos dice que sigamos trabajando, que sigamos trabajando, que no echemos paso atrás por los motivos de que esto es un proceso. El Minay tiene que respetarlos a nosotros, de que hay procesos. Nosotros como proyecto, yo como dueño del proyecto La Chiripa, soy consciente de que estamos dentro del parque. Pero yo se lo digo a los funcionarios del Minay. Muchachos, ustedes me conocen. Me conocen, a mí me conocen parte de la familia, quiénes somos, qué hemos hecho para la comunidad, en qué forma le hemos respondido nosotros a ellos cuando los ocupan para ir a hacer algún patrullaje o cosas así. Ellos han estado hasta en las cabañas mías. De pronto apareció ese caso así de que llegaron a notificarme de esa manera. Yo quedé en shop. Ahorita yo, ¿qué me tocó que hacer? Moverme con los abogados, porque definitivamente nosotros queremos que el Minay lo respete. Podemos llegar a acuerdos, para eso están las formas de sentarse y acomodar las cosas, pero no de la manera que lo hicieron ellos contra el proyecto de las guinillas. Yo sí quiero decirles una cosa, esto que pasó aquí en San Jerónimo, esto no tiene sentido. O sea, es un maltrato a la comunidad. También tuvimos la posibilidad de conversar con un vecino, quien indicó que él fue funcionario de Guardaparques hace unos años atrás y que recuerda muy bien que antes de que se creara el Parque Nacional, pues ya habían personas que tenían posesión de estas sierras. Yo sí, porque ya trabajé en ese tiempo y salí, pues ya salí y fue por la salud. Y entonces de esas tierras ahí arriba, yo conozco eso como desde el 70, cuando íbamos a montear, la gente no conoce y todo eso. Y ya de que el Parque se inició creo que fue en el 75, creo. Entonces cuando íbamos a ir trabajando, sí fue después, desde luego. Y en este caso, ¿ya existían personas que tenían esas propiedades? Ah, claro, desde que nosotros llegamos en el 62 aquí, teníamos del tierras arriba, ya esas personas tenían esas tierras, Donay Jiménez era uno de esos, y Chepi, Quiroz, y por ahí, ¿cuáles otros? Pues no, ya después ya otros fueran metiendo ya arriba a acarrilar tierras. Mucha es la molestia que ha surgido acá en la comunidad de San Jerónimo de San Pedro. Hay bastante malestar con los funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico, porque afirman que ellos siempre han estado dispuestos a colaborar, dispuestos a ayudar en diferentes operativos, por ejemplo, en los incendios forestales, en el tema también que se han trabajado también fuertemente en temas de operativos, por ejemplo, los grandes decomisos que se han hecho, principalmente sembradíos de marihuana, por este punto específico acá en San Jerónimo de San Pedro. Representantes de la Asociación de Seguridad Comunitaria y Protección Ambiental del Chiripó conversaron con nosotros y también dieron a conocer este malestar. La comunidad de San Jerónimo ha sido una comunidad identificada con el parque, tenemos brigadas, tenemos grupos de apoyo directamente que trabajamos en concreto con el SINAC, con Fuerza Pública y a la comunidad esta situación le duele mucho, porque en apariencia no se están respetando los procesos y eso es lo que más duele, porque los enemigos del parque no son las personas que tienen en este momento sus proyectos ahí. Gracias a esos proyectos todas estas áreas se están cuidando, se han estado protegiendo y gracias a las organizaciones han estado protegidas esos sitios donde están estas propiedades con problemas de tenencia, ¿verdad? Entonces a la comunidad lo que le parece es, yo lo digo a título personal, pero es el criterio que he escuchado de la mayoría de la gente del pueblo, que cómo es posible que la comunidad, habiendo sido tan entregada a la protección del ambiente, a la protección de Chiripó, en este momento se tiren afuera así como si fueran, ¿me entiendes? como si fueran personas que no han apoyado esta cuestión. Nosotros como comunidad, incluso los propietarios de esas fincas, son conscientes de que tiene que existir un proceso, de que tiene que haber un procedimiento para hacer el desalojo y darle al parque o darle al Estado lo que es del Estado, pero se están respetando realmente los procesos, eso es lo que a la comunidad le molesta, que en apariencia no se está haciendo. Entonces, pues nosotros desde la parte de ASECOPAC, que nos dedicamos a la protección del ambiente, de ahí lo que hacemos es un llamado a que esto se haga de la mejor manera. O sea, que esa relación comunidad-parque, comunidad-SINAC, hay que engrandecerla, pero con este tipo de situaciones, demoliendo, haciendo, no sé, parece como que no estuviéramos en Costa Rica realmente. Entonces, eso a la comunidad lo mantiene muy molesto. Los de la comunidad de San Jerónimo de San Pedro están bastante indignados con las autoridades del área de conservación La Amistad Pacífico. Ellos no entienden el por qué las autoridades no se acercaron para hablar con ellos sobre estos procesos, buscando una solución a esta problemática que afirman que está empezando. Los temas ahora son legales, podrían resolverse por la vía judicial. Según nos informaban los dueños de estos negocios, han hecho las apelaciones correspondientes a nivel judicial y se está a la espera de las respuestas por parte de las autoridades del MINAE con respecto a este tema. Seguimos muy pendientes de la situación que se podría estar generando acá en la comunidad de San Jerónimo de San Pedro. Un reporte en cámaras de Andrés Solano Rodríguez. Les informa Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.